...recibimos a Frank Songo en el hall del hotel... ...donde se aloja desde hace una semana... ...la vida en un hotel en una ciudad nueva... ...con un tiempo de perros no da para mucho... ...pues yo personalmente mucha tele, ordenador, consola... ...y dormir mucho, no hago mucho más... ...por los días he estado lloviendo... ...no he podido caminar mucho por la ciudad pero... ...ayer la lluvia fue testigo del debut de Songo... ...con la camiseta Churyurdim... ...diez minutos en los que mostró su potencia... ...y un par de buenos centros... ...su entrada coincidió con el arreón final... ...y el empate de los de casa. Bien, la verdad que muy bien, vivir cómodo... ...con todos los compañeros apoyándome... ...y bueno ya, ya me conozco más su fútbol... ...y es el mío y conectamos bien... ...con Carlos Bueno, con Antoine y con Elu... ...con casi todos, no sé que ningún problema. Songo tiene 22 años pero ya está acostumbrado a viajar... ...Mets, Coruña, Barcelona... ...tres años en Inglaterra, Zaragoza y ahora San Sebastián. En Barcelona de edad juvenil... ...como parte de un grupo de jugadores nacidos para hacer historia. Los míos, los 87, digamos, es un equipo fenomenal... ...y lo está viendo todo el mundo ahora, ¿no? ...con Fabrias, con Messi, con Pedro que está saliendo... ...con Piqué también... ...y hay otros que no han llegado aún... ...pero que llegará dentro de poco. Él todavía no ha explotado... ...su deseo ahora es subir a primera con la Real... ...y que el club Churyurdín sea el trampolín definitivo... ...para su carrera. Asistir o marcar no tiene preferencia. Le preguntamos cómo celebraría su primer gol como Churyurdín. Por ahora he hablado con Antoine, con Griezmann... ...y cuando metamos unos dos haremos algo especial, pero... Estando Griezmann de por medio, esperamos con muchísimo interés el momento.